Canarias 2.0 con Airán Fernández, Canarias Radio La Autonómica. En el programa de hoy nos acompaña en el apartado técnico Gustavo Trujillo y a la producción Producciones Ivora. Hoy vamos a hablar con la ganadora de WomenIn, que es ese programa de aceleración empresarial dirigido a mujeres emprendedoras, Ruth Rubio Amador, con su proyecto RR Genetics sobre medicina personalizada genéticamente para cánceres. Por otro lado, Piri Navarro nos va a traer una aplicación para mejorar la experiencia de coger la guagua en la palma y hablaremos también de una youtuber canaria que acumula millones de seguidores en las redes sociales con sus canciones. Y vamos a terminar hablando de transformación digital en los canales de venta, algo importantísimo, vital, tener las empresas digitalizadas. Lo haremos con Tony Espósito de Conecta Software. Tendremos también, evidentemente, como siempre, nuestras noticias 2.0. Y si tú, que estás ahí al otro lado, quieres ponerte en contacto con nosotros porque has creado una aplicación o un videojuego, quieres dar visibilidad a algún trabajo que hayas realizado, esta es la vía. ¿Has diseñado una aplicación para dispositivos móviles o un videojuego que te gustaría dar a conocer? En Canarias 2.0 apoyamos a los nuevos talentos. Envíanos un correo a info.canarias2.0.com o contacta con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pues lo que hemos dicho, vamos a hablar ahora con la ganadora del Women In, de este año 2019, con Ruth Rudio Amador, con su proyecto RR Genetics, sobre medicina personalizada genéticamente para cánceres. Ruth, bienvenida. Hola, buenas tardes. Oye, que sé que no paras, que sé que nos paramos en un solo instante, que vuelves de viaje, que estás de aquí para allá. Muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo, la verdad es que no me esperaba que todo empezara a ir tan rápido, pero bueno, muy contenta porque, ya te digo, nunca me imaginé que ni que fuera a ser la ganadora, ni que el proyecto estuviera empezando tan, tan rápidamente. ¿Cómo funciona Women In? Porque esto no es cosa de un día, ¿no? Women In, la verdad es que yo caí casi por casualidad. Es un programa que está organizado por INTEC y está dirigido a mujeres que tienen proyectos como un poco para darle visibilidad a las mujeres, incluso si los proyectos son de hombres y mujeres. Y caí por casualidad y la verdad es que me encantó. Yo vengo de la academia, he sido investigadora durante un montón de años y no sabía nada del mundo empresarial ni de las posibilidades que hay, ¿no? Y me han ayudado muchísimo. O sea, es un programa donde hemos sido un grupo de mujeres que se ha unido un montón, que nos hemos ayudado unas a otras y del que he aprendido una cantidad de cosas en cuestión de tres meses que ha sido increíble. Muy bien. Claro, un mundo que al principio era desconocido para ti, pero bueno, has quedado ahora vencedora de Women In, trabajando muy duramente. Háblanos de tu proyecto, el que te ha hecho ganadora del Women In. Pues mira, como te decía, yo vengo del mundo de la investigación, llevo más de 15 años trabajando en academia, en ciencia básica, y lo que me di cuenta es que realmente, si trabajas, por ejemplo, en cáncer, los tratamientos que se están aplicando a los pacientes están muy, muy lejos de ser lo que realmente cada paciente necesita. Y lo sé no solamente por la parte de la clínica, sino porque también he sido paciente y en mi experiencia personal me di cuenta de lo poco que se ajustaban los tratamientos a las necesidades que yo tenía en ese momento. Y bueno, después de recuperarme de mi enfermedad, empecé a hacer la tesis, a investigar más profundamente, y ahora, después de hacer mi postdoc y de terminar toda la parte de investigación académica, digamos, entré en este programa, entré en este programa y me di cuenta que realmente puedo hacer lo que me gusta, que no sé si suena un poco raro, pero es medicina translacional, que es aplicar los conocimientos que tenemos ya en los laboratorios, aplicarlos directamente a la mejora de los tratamientos para los pacientes. Y para concretar un poco más, a mí lo que me gustaría es utilizar técnicas de secuenciación nuevas para ver cuáles realmente los problemas que tienen los pacientes y hacer que los tratamientos se adecúen a ellos. Eso se hace con marcadores genéticos, o sea, tú secuencias a un paciente, lo que quiere decir que lee su código genético, y de ahí sacamos una información que es crucial para ver qué tipo de tratamiento es el que más se adecúa a ese paciente. Y en concreto me gustaría empezar por cáncer de pulmón, porque es en el que he trabajado en los últimos años, y es uno de los cánceres más terribles que existen. Vamos, si te vas a estadísticas, es el que más causa muerte, la que más muertes causa en hombres y mujeres a nivel mundial. Y en Canarias es el cuarto en incidencia y el primero en tasa de mortalidad. Y ya se sabe que hay tratamientos que no funcionan para pacientes que tienen determinadas mutaciones. Y a mí lo que me gustaría es ver cuáles son los patrones específicos de cada paciente y poder diseñar unos tratamientos mucho más adecuados. Porque otro de los problemas graves que hay es que estos pacientes de cáncer de pulmón llegan en un estadio muy difícil de los médicos. Y por tanto, la recuperación de estos pacientes es terrible. Si no le das el tratamiento adecuado, lo que hace es ponerlos aún más malitos y que la recuperación sea cada vez más difícil. Entonces, intentar un poco apostar por eso, por una medicina adecuada a cada paciente, con las nuevas tecnologías que existen. Y un poco trabajar también en el pronóstico para ver si podemos coger a esos pacientes antes de que estén en esos estadios tan, tan difíciles. Bueno, la verdad. Sí, sí, que el objetivo es maravilloso. Conseguir llegar mucho más lejos con todo esto. Hacerlo más específico. ¿Qué se mejoraría? Siendo muy concretos, no sé si se puede ser tan concreto hablando de estos términos. Pero, ¿qué se mejoraría como se trabaja actualmente con este tipo de... y ahora con este diagnóstico personalizado a través de la secuenciación de pacientes? Pues mira, ahora mismo lo que se está haciendo en el pronóstico, la verdad es que se puede hacer muy poco. Porque el cáncer de pulmón es muy asintomático y ya te digo, cuando los pacientes se dan cuenta, normalmente están en una fase 3, 4 y suelen ser estadios metastáticos. Así que, por ejemplo, si hacemos un test de diagnóstico, podríamos ver qué probabilidad tiene ese paciente de sufrir la enfermedad y entonces hacerle un seguimiento. Y con ese seguimiento, si la persona llega a enfermar, cuando se considera de riesgo, ¿no? Se le puede ir siguiendo como año tras año con procesos mucho más simples como radiografía o analíticas. Y si el paciente se pusiera enfermo, pues podríamos cogerlo en fases mucho anteriores. Y la otra parte que me parece súper interesante también es cuando ya el paciente, cuando ya es un paciente, no una persona que puede sufrir un riesgo, ya tiene la enfermedad el ajustar la terapia a ese paciente para hacerlo más eficiente con él y que la recuperación sea mucho más rápida. Y realmente creo que se puede ganar mucho y que realmente puede funcionar. Ya se está usando en Estados Unidos. Los test que se ofrecen ahora son muy simples todavía, pero la tecnología ha avanzado un montón y creo que podemos mejorarlo muchísimo. ¿En qué punto estamos ahora mismo? ¿En el punto de mi proyecto? Sí. Pues ahora mismo, con el dinerito este que me dieron en WomanIn, porque además había un premio económico, pues estoy intentando crear la página web y crear un poco la marca para darte a conocer. Estoy en contacto con el Instituto Tecnológico de Energía Renovable, que tienen una plataforma de genómica increíblemente buena, con unos secuenciadores de última generación. Y me reuní con ellos hace una semana y estamos preparando los primeros test, ¿no? diseñando cómo sería el prototipo de los primeros test que queremos probar muy pronto. Tengo la suerte de contar con Carlos Flores y con José Miguel y ellos también podrían, me han dicho que me ayudan a hacer todos los test primeros y a traer muestras con las que poder hacer esos test de los hospitales universitarios. Así que estamos en la fase de diseño del producto. Bueno, la verdad es que esto está yendo todo muy rápido, ¿no? Me decías, me comentabas también que ha ido estupendamente, sobre todo también después de haber ganado el WomanIn. Ha ido increíble desde el principio, porque yo hace, a finales de enero, llegué con una idea poco clara y sin saber cómo funcionaba esto. Y en dos meses, gracias a los mentores y a toda la gente que nos ha dado clase realmente, pues hemos concretado mucho más la idea, hemos conseguido sacar un producto, estamos intentando enseñar este producto mínimo viable para probar si es posible. Y me di cuenta de que existía esta plataforma sin la cual yo no podría ni siquiera imaginar hacer este proyecto, porque tú necesitas unas máquinas que valen aproximadamente un millón de euros. Y cuando me di cuenta de que teníamos esa infraestructura aquí, pues ya todo empezó a ir rapidísimo. Y nada, ahora en contacto con médicos, con mis colaboradores científicos que tengo en todos los sitios donde he trabajado, y en la fase de diseño total, vamos, o sea, pensando 24 horas cómo hacerlo, qué hacerlo, qué puede ser lo mejor, incluso mejorando la idea que yo tenía al principio. Y nada, estoy súper feliz. La verdad que bueno, que no es para menos, pero sobre todo por esta enorme labor que has hecho, vamos, avanzar en esto es avanzar también en la vida de las personas, en mejorar la vida de las personas, y vamos, un 10 sobre todo. Muchísimas felicidades por haber ganado Women In, y esperamos también que nos vayas contando todas las novedades, que para eso estamos aquí en Canarias 2.0, o sea, que ya sabes, tienes el contacto, cuando tengas cualquier novedad nos llamas y entras en el programa. Vale, pues yo quiero daros las gracias por haberme invitado, también quiero darles las gracias al equipo de Women In y a Intech, porque realmente ha sido como el descubrimiento para mí de un mundo nuevo, y no dudes en que en el momento que tengamos ya el primer prototipo de estos test genéticos y que empecemos a probarlo, iré a contaros los primeros resultados. Pues aquí te esperamos, un abrazo enorme. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta la próxima. Pues hemos hablado con Ruth Rubio Amador, que bueno, que nos ha traído el proyecto RR Genetic, ganadora del Women In, y continuamos, y vamos a hacerlo ahora hablando de una aplicación que nos viene muy bien, si estás en la isla de La Palma, para coger la guagua. Nos la trae Pili Navarro. La aplicación TILP, TILP, de transportes insular La Palma, pone a disposición de los usuarios del transporte público en Guagua de La Palma toda la información necesaria sobre las rutas y horarios, tarifas y bonificaciones y puntos de venta. La app se verá mejorada notablemente a corto plazo, ya que las opciones denominadas Ruta, Próxima Guagua y Próxima Parada se pondrán en marcha este verano coincidiendo con la instalación en todos los vehículos de sistemas GPS que permitirán información en tiempo real y mucho más precisa sobre estos parámetros. TILP TILP, de transportes insular La Palma, está disponible para iOS y Android. Puerto de la Cruz obtiene el distintivo Destino Turístico Inteligente, este proyecto que desarrolla la transformación de los destinos desde el punto de vista innovador bajo el paraguas de una infraestructura tecnológica. Tecnológica está promovido por la Secretaría del Estado de Turismo a través de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas. Canarias obtiene dos medallas de plata en las olimpiadas de FP. La Selección Canaria de Formación Profesional logró dos medallas de plata en la edición de las olimpiadas estatales de formación profesional de este año. El equipo de las islas estaba compuesto por 16 competidores y competidoras en 15 modalidades diferentes de FP. Y recordamos que en la TLP Weekend llega a Tacoronte el próximo 12 y 14 de abril en la elza de Trerife. Tendrá lugar en el edificio Estación, ubicado en la plaza de Estación de Tacoronte, y tendremos demostraciones de robótica, talleres tecnológicos, también productos relacionados con el cine, las series, el cómic, y la tecnología Virtuix Omni, una nueva manera de experimentar la realidad virtual de forma más inmersiva y completa. Y por último, tenemos que avisar que han creado un robot que es capaz de reconocerse en el espejo. Se llama Tiago y ha sido desarrollado en el marco de Self-Safetyon, un proyecto financiado por la Unión Europea que tiene como objetivo conseguir que los humanoides sepan distinguir su cuerpo frente al resto de elementos de su entorno. Algo que, según afirman, es clave para garantizar una interacción segura entre humanos y robot. Yo a veces a primera hora de la mañana tampoco me llego a reconocer en el espejo, y el robot sí lo hace ya. Bueno, vamos a continuar nosotros y lo hacemos conociendo youtubers. Youtubers fantásticos y dónde encontrarlos. Vamos a hablar de Ariane Music, es una cantante canaria, es hermana de Dallas Review, que también es muy conocido en las redes sociales, son de Tenerife, y en las redes pues realizan distintos vídeos, vídeos de su día a día y sobre todo vídeos de canciones. Canta, hace TikTok, que es ese vídeo, esos vídeos en donde tienes que realizar distintos movimientos con las canciones. En Instagram tiene casi 800.000 seguidores, es autora de un libro, El poder de una canción, y además se ha puesto a la venta hace unos meses, y tiene como unos 3,4 millones de suscriptores en YouTube. Habla, por ejemplo, de concursos en su canal. Hola chicos, aquí estoy con mi grupo de baile Majorito del Mundo Mundial, y les voy a enseñar cómo entrar y participar en el concurso de Pablosky Talent Show. Pues ahí la tenemos, ella explica esto, y por otro lado, pues canta, evidentemente, tiene canciones que, por ejemplo, acumulan 24 millones de visitas, como esta. Llévame la maleta, voy hasta donde quieras, para seguir bailando, bajo la luna llena, bajo la luna, vamos a seguir bailando. Pues ella es Arian Music. Pues mira, esta canción con 24 millones de visitas, junto a su hermano Dallas Review. Vamos a continuar y vamos a seguir hablando, como decíamos ya en la presentación, hablamos de transformación digital, importantísimo. Estábamos hablando al principio también de un robot que se reconocía en el espejo, o sea que la tecnología a veces avanza más que incluso yo por la mañana. Tenemos que hablar de transformación digital, es importantísimo que las empresas se transformen digitalmente. Esto lo escuchamos, esto estamos todo el día oyéndolo, pero a veces tampoco nos queda muy claro qué tenemos que hacer, o ver de manera de verdad física qué es lo que ocurre. Vamos a hablar con Tony Espósito, de Conecta Software. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, Arian, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros y también despejarnos algunas dudas sobre transformación digital. No sé si hará falta hablar de lo que es la transformación digital, es bastante evidente, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, ¿podemos decir a lo mejor algún tip, algo que signifique la transformación digital? Sí, como tú dices, al final es una palabra que está siempre en uso. Y bueno, el origen o digamos el objetivo al final es incorporar esas tecnologías digitales que están en todos lados ya, pero aplicarlas a la empresa para que nos ayude a construir una ventaja competitiva, porque al final si lo incorporo y me hace diferente, pues a lo mejor consigo retener, adquirir más clientes y mejorar el producto. Se puede decir que la transformación digital es simplemente que la empresa esté al día en el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Correcto. Y si puede adelantarse un poquito, mejor, ¿no? Y si se puede adelantar y eso, y que forme parte de su ADN, digamos, y que impregne también a todos los niveles del personal y todo el sistema, ¿no? Porque las empresas son su sistema, son su marca, su construcción de marca, digamos, y también los productos que consigue empaquetar y vender con una marca propia, ¿no? Entonces, si a todo eso le damos, todo lo potenciamos con todas las herramientas digitales, ¿no? Un ejemplo muy cotidiano es el WhatsApp, ¿no? Una herramienta que en principio resuelve un problema de comunicación, pero que las empresas hoy en día la están utilizando para comunicarse con sus clientes, para que les envíen fotografías, oye, necesito esto, sácame una foto, y al final da esa agilidad, esa respuesta rápida, ¿no? Sí, sí. Bueno, es curioso el caso de WhatsApp, por ejemplo, porque hay mucha gente diciendo, bueno, empezamos escribiendo texto, después estamos enviando mensajes de voz, oye, dentro de poco van a inventar el teléfono. Han dicho, ¿no? Como diciendo, estamos enviando mensajes de voz en un teléfono, y eso es útil, porque claro, atiende una necesidad humana que es la de no te atiendo ahora, te atiendo luego, también, ¿no? Y eso de, mira, te mando un pa' luego, que ya si luego lo puedes utilizar. Han estado muy avispados ahí, ¿no? Han dicho, mira, aquí hay una problemática, la gente no le gusta coger el teléfono en todos lados en todo momento, y utilizamos el WhatsApp para que tú cuando puedas, puedas responder, que a veces con el doble cheque azul ahí nos destruyeron. Tenían visión, ¿no? Y eso es lo que tienen que tener las empresas, ver un poquito lo que va a ocurrir. Efectivamente, además, un poco ser ágil, en el sentido de que, bueno, como tú comentas, yo no puedo coger el teléfono en este momento, es lo que se llama comunicación asíncrona, ¿no? O sea, tú me llamas, yo, o me dejas el mensaje, yo lo escucho cuando puedo, y te contesto, y después tú lo escuchas cuando puedes, ¿no? Exacto. Entonces, al final, no tenemos que estar en línea, y como tú dices, en general los smartphones, es curioso porque son un ordenador que también hace llamadas, ¿no? O sea, al final es una cosa muy pequeñita. Que ya se ha visto en las estadísticas que casi el 95% de los jóvenes no utilizan las llamadas telefónicas. Efectivamente. Nosotros todavía llamamos un poco, pero ya el resto parece que no, ¿no? Correcto. Entonces, vemos constantemente cambios que han utilizado empresas para adelantarse a su competencia. El ejemplo clásico es Blockbuster, ¿no? Que fue muy potente a finales de los 90, a principios del 2000. Aquí teníamos ejemplos de videoclubs, ¿no? En los que funcionaban muy bien y cambiabas la peli. ¿Qué pasa? Netflix, que nos suena de algo muy reciente, pero sin embargo se fundó en el 97. Netflix empezó siendo una empresa que enviaba los DVDs a casa. Los mandaba a casa. Lo que pasa es que tú pagabas una cuota mensual y la elegías desde tu casa y te mandaban el DVD. Claro. Así en plan de disco play o alguna cosa de esta, ¿no? Que tú te lo enviaban a casa y... O sea, Netflix en el año 97. 97. 97. En realidad fue una empresa que dijo, oye, ¿y cómo hago yo esto diferente? Porque yo no voy a poder competir con Blockbuster, son demasiado grandes. ¿Pero qué hago yo? Pues a lo mejor con una cuota mensual, que es lo que sí han mantenido. Yo te mando todos los DVDs. Siempre que tú me mandes el que ya te mandé, ¿vale? Tú tienes una cuota, una tarifa plana, pero lo hacemos por envío, porque en esa época no había... Jugaron siempre con la tarifa plana. Correcto, correcto. Claro. Entonces, ¿en qué se han...? Tienen un nuevo modelo de negocio y después lo pasaron a lo digital. Efectivamente. Y adelantaron y se comieron y destruyeron por completo a Blockbuster, ¿no? Ese es un poco el, digamos, el germen de todo, ¿no? O sea, vale, ¿yo cómo utilizo las herramientas? Para ser diferente, porque no se trata de ser mejor, se trata de ser distinto. Es igual que no se trata de ser el mejor, sino a lo mejor el más rápido, ¿no? Y ser diferente. O sea, oye, pues mira, yo no tengo a lo mejor mil tiendas distribuidas por todo el país, pero soy diferente porque te lo puedo llevar a tu casa. Entonces, bueno, estamos viendo que realmente la transformación digital está cambiando sectores completos, sectores físicos. O sea, el alojamiento, por ejemplo, Airbnb al final no deja de ser una solución digital para resolver un problema de reservas de hotel y demás, o de alojamiento. Sobre todo la economía, ¿no? Porque Airbnb ha competido sobre todo por los precios. Efectivamente. Y ha alcanzado, digamos, que el consumidor, el productor y el consumidor al final pueden ser hasta la misma persona, ¿no? O sea, al final es utilizar muy intensamente, digamos, la tecnología para diferenciarnos, ¿no? Para ir un poco más allá, ¿no? Que la competencia. Claro, hay muchos huecos que a lo mejor ni siquiera se habían tocado porque no existía esa tecnología y eso está ahí. Eso está ahí. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra empresa innove? ¿Contratamos a alguien que se dedique a la innovación? ¿Qué hacemos? Eso está muy bien. Contratar a alguien que, digamos, implemente sistemas de innovación está muy bien. Lo que pasa que quizás si tenemos un departamento de innovación es la manera más fácil de saber que no lo estamos haciendo del todo bien, ¿no? Porque la innovación... Está separado, tal vez. Efectivamente. La innovación en un habitáculo de la empresa es algo como demasiado artificial, ¿no? O sea, realmente lo que habría que hacer es definir todos los procesos de negocio para que eso, se apoyen en la tecnología y dotemos, digamos, de reflejos, ¿no? Digitales a todos los empleados, ¿no? Yo sí, por ejemplo, tengo un comercial que está en la calle pero soy capaz de dotarle del sistema como si estuviera en la oficina. Tengo la ventaja de que tiene movilidad porque está, digamos, en contacto con el cliente pero tiene información porque está llevándose toda esa digital, ¿no? Toda esa herramienta digital a la calle y hoy lo podemos hacer con el 5G como tú comentas como que va a venir pero con herramientas simplemente de 4G y una conexión a tu sistema de gestión tu comercial puede tener toda la información en cualquier lugar o por ejemplo los clientes, ¿no? Airbnb tiene esa ventaja de que el cliente es consumidor y puede entender todo el ciclo, no es como antes de la empresa y el cliente, ¿no? Sino que todos somos un poco... Se están cambiando los modelos de negocio también, ¿no? No solamente las empresas se están transformando todo. No se transforma solo de manera digital porque voy a digitalizar, voy a pasar todos los archivos a digital. No, eso no es digitalizar. Es decir, tienes que cambiar también la mentalidad y tu forma de ver el negocio. Efectivamente, efectivamente. Al final, los procesos son esa capa que une sistemas y personas, ¿vale? Los procesos es lo que tenemos que redefinir con lo digital para que cosas que no se pueden hacer en analógico podamos, como decíamos antes, ¿no? Yo en un... Si tengo mil tiendas físicas pues no puedo llevar las tiendas a la casa del cliente pero con una aplicación sí le puedo poner todo el catálogo en su teléfono, ¿no? Entonces, eso... Cosas que podemos hacer en digital que no podemos hacer en papel o que no podemos hacer en físico, ¿no? Es como tenemos que abrir la mente para poder ver el mercado real que tenemos. ¿Hay alguna fórmula? Evidentemente no va a haber una fórmula exacta para esto pero ¿hay algún truquito? ¿Cómo podemos pensar? Sí, es muy interesante que nos planteemos si estamos entendiendo y atendiendo todas las, digamos, sugerencias que nos hacen los clientes. A veces un cliente nos pide una cosa nosotros decimos que no y a lo mejor lo que nos está pidiendo es que le entreguemos no un producto distinto sino una forma de relacionarnos diferente una disponibilidad distinta a veces no se trata de cambiar el qué sino cómo lo entrego ¿no? Es un tema de formato a veces, ¿no? A veces vamos a un supermercado y decimos oye, pues si me estás entregando el pack este en cantidades más pequeñas y me viene bien y es el mismo producto pues en lo digital pasa mucho a lo mejor el cliente no quiere un descuento lo que quiere es poder hacer el pedido cuando le venga bien por la tarde no quiero una visita a un comercial asíncrono que me tengo que parar para atenderlo quiero que me pases la propuesta en base a mi consumo no en base a lo que tú quieras y yo te la contestaré cuando pueda ¿no? Yo creo que entonces una de las bases es casi todo lo que esté en el teléfono y que no tengamos que tratar con alguien directamente sino que sea por el teléfono funciona Yo siempre pongo el ejemplo de si por ejemplo yo estoy interesado en yo que sé en hacer un viaje y tú me envías información sobre el lugar del destino que a mí me interesa yo eso no es publicidad tú me estás asesorando cuando tú tienes muy bien segmentada la información sobre el consumidor tú no le estás dando un bombardeo de marketing tú le estás dando lo que él quiere saber y le estás facilitando para eso hay que tener herramientas hay que saber segmentar bien hay que estar en contacto con el público Claro que es un trabajo que hay detrás muy grande no lo podemos hacer así con los ojos vendados decir venga vale aquí son un estudio de mercado hay que saber con quién estamos tratando y después manejar también el big data en este caso Correcto y toda la interacción a veces está muy bien el manejar toda esa información que está por fuera el big data que comentas de dónde vienen mis clientes las visitas de la web cuánto tiempo pasan y también el small data porque a veces nosotros tenemos datos en casa y no nos da tiempo a lo mejor agrupar esa información para saber qué nos están pidiendo qué no nos están pidiendo o sea como tú decías antes cómo podemos hacer una pregunta por ejemplo yo podría darle una propuesta personalizada a mis clientes respecto a lo que han comprado los últimos seis meses diciéndole qué quieres de esto qué te repongo de esto muchos sistemas con esa información que ya la tenemos pues no generan esa propuesta automáticamente o darle acceso a su historial de compras con sugerencias relacionadas lo que decíamos antes no me des publicidad yo no quiero un folleto yo quiero que me trates a mí personalmente esas son las cosas que hacen o no una empresa transformada digitalmente tú tiendes a eso porque uno también ya desde que buscas algo te empieza a aparecer a veces le da miedo a uno buscar determinadas cosas por sacar que no es mi caso yo te juro no es mi caso pero sí que tiende a eso a que todo sea personalizado vemos las cosas que queremos cuándo la queremos y a lo mejor las empresas tienen que pensar así también ofrecer a la gente lo que quiere cuando lo quiere y muy muy personal muy personalizado correcto estamos expuestos a muchísimos impactos digamos entonces tenemos que filtrar a tope es como cuando vamos a un centro comercial estamos dos horas y acabamos agotados pero acabamos agotados de mentalmente todo lo que nos han bombardeado mucha información toda esa semiótica de símbolos por un lado o por otro y sobre todo si no nos gusta donde están nos cansamos más ahora estamos en un sitio que nos gusta y estamos como más activos nos agota ay me agota este centro comercial pero normalmente es porque no te gusta lo que tienes porque no estás viendo lo que tú querías ver cuando ves lo que te gusta normalmente cuando entremos a esta tienda a ti no te importa que rápido se pasó ¿cómo se te quitó aquí en la tienda los ordenadores? ah pues sí eso suele pasar claro y eso pasa también con la publicidad que recibimos correcto creo que es eso que si el cliente al final percibe que nos interesa su caso su historia y le damos la información solo que él quiere como tú dices es difícil tienes que construir una buena base de datos tienes que utilizar herramientas como el CRM ¿vale? para informar todas todas esas gustos y tendencias y demás sí que al final el cliente yo digo que podría estar dispuesto a pagar ¿no? a veces pagamos para que nos asesoren ¿no? para que nos hagan una ruta por no sé qué país ¿no? y tal oye si eres un experto en eso yo te pago pero no me cuentes una historia que no tiene nada que ver con mis intereses ¿no? claro o sea que todo tiende hacia la personalización pues más o menos hemos despejado muchísimas dudas la verdad es que ya nos vamos haciendo una idea sobre todo la gente que trabaje con empresas que tiene que pensar en esto que tiene que estar metida en esto que tiene que digitalizarse pero que eso no es solamente cambiar los archivos y pasarlos al ordenador ni mucho menos ni escanear sino que es pensar de una manera totalmente distinta y muchísimas gracias vendrás más veces a visitar por supuesto cuando tú quieras encantado estás invitado cuando quieras venir muchísimas gracias Tony Espósito de Conecta Software hemos hablado de transformación digital en los canales de venta y a ustedes les escucho bueno o ustedes me escuchan en 7 días aquí en Canarias 2.0